¿Por qué merece la pena mantener la sangre fría hasta el final? ¿A qué pueden conducir los juegos con mascotas? ¿Cómo es un día en el que te levantas de la cama con el pie izquierdo? Pesa en este episodio los momentos más increíbles captados por la cámara un segundo antes. Si me preguntan siempre, me ha parecido que los marineros solo pueden correr peligro cuando izan velas en los mares y océanos. Sin embargo, juzgar por este video, usted puede conseguir problemas incluso en un canal ordinario. La conexión de los lagos canadienses, después de todo esto, exactamente dos barcos bastante grandes chocaron entre sí. Afortunadamente, se movían a baja velocidad, pero eso no sufrieron daños. Sin embargo, estoy seguro de que los que estaban a bordo en ese momento se pusieron muy nerviosos. No es tan sencillo explorar el Ártico. Los exploradores de las regiones nevadas deben investigar los icebergs, objetos naturales de los que no se sabe qué esperar. En esta historia, por ejemplo, el iceberg se volteó de repente, casi enviando a la gloria a los dos científicos que intentaban capturarlo. Afortunadamente para ellos, la suerte estuvo de su lado y ambos exploradores lograron escapar de las heridas. Aquí está el que tuvo la desgracia en un momento definitivo. Se trata de un pobre tipo del siguiente video. Aunque no había nada que amenazar directamente su vida, es su bolso el que sufrió considerablemente tras este incidente. El clip empezó más que tranquilo. Los clientes recorrieron la tienda haciendo sus necesidades. Cuando de repente el personaje principal se interesó en la televisión, le pie junto a la entrada. Si has prestado atención a esto, todo lo más duro e interesante se suele colocar cerca de la entrada. Son cosas que los dependientes quieren atraer a cada cliente. Así que nuestro pobre hombre sobrevaloró un poco su fuerza y derribó al televisor, incluido otro que cayó según el principio del dominó. Sin embargo, eso no fue todo. Por miedo, el torpe cliente saltó de su asiento y golpeó con la espalda a otros dos televisores. A decir verdad, la forma en que estaban situados los aparatos técnicos era horrible. ¿A quién se le ocurrió colocar los televisores así? Según dijeron más tarde los trabajadores del taller, los cuatro aparatos estaban dañados y el cliente tuvo que comprarlos. Se gastó 7 mil dólares por todo eso. Sí, de verdad, no siempre ocurre todo como uno piensa. En esta historia, por ejemplo, un hombre saltó al agua un poco más tarde, pero la superficie resbaladiza afectó a la situación. Se cayó antes de tiempo, afortunadamente sin lesiones. Una caída tan ordinaria es un picnic de escuela dominical. Ocurren acontecimientos tan dramáticos que es imposible creerlo sin ver un video. Vamos, míralo aquí. Un hombre estaba haciendo un trabajo habitual. Trasladó el yate a un garaje. Cuando de repente, justo al final del camino, él esperaba una desagradable sorpresa. Uno de los sierras falló y el yate avanzó sin control. El hombre se puso en pie de un salto y corrió detrás. Cuando abandonó el asiento del conductor, comprendió que se había olvidado de poner el freno de mano al cargador. Como resultado, el yate voló en una dirección y la pala cargadora en la otra. El primero golpeó contra la pared, el segundo contra el vehículo, de pie cerca. Es una doble mala suerte. Ni siquiera sé que es más ofensivo. Convertirse en uno de los personajes de la historia anterior con una falta total de suerte o sentarte en el sofá y observar como tu gato pierde estúpidamente el equilibrio y cae justo sobre el televisor que has comprado hace poco. Curiosamente, el animal no era culpable. Simplemente estaba aburrido y decidió tocar las lámparas de araña. ¿Quién le iba a decir que perdería el equilibrio? ¿No le parece que el televisor también estaba extrañamente colocado allí? Por la propia ubicación de los dispositivos técnicos, parecía estar condenado a caerse. Aunque, por otro lado, quizás no se trata de la ubicación del televisor. Mientras tanto, miren todo eso. Estos gatos tienen problemas con los órganos vestibulares. Pueden sentarse en la valla, echar un vistazo al cielo y obsesionarse tanto con esto que se olvidarán del equilibrio y se caerán. Es una suerte que sean muy ágiles y siempre aterricen a tiempo sobre sus cuatro patas. Estoy dispuesto a afirmar que todo el mundo ha vivido una historia similar al menos una vez en su vida. Esperas que llegue la entrega, pero el mensajero no ha llegado a tiempo. La persona parecía haberse perdido, confundía las casas o se equivocaba de letra a introducir la dirección en el navegador. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el pedido se entregaba con un gran retraso. Por lo tanto, no se apresura a acusar al transportista en este caso. Al fin y al cabo, quieren entregarle su pedido lo antes posible. De eso depende directamente su sueldo. Para ello, incluso inventan esquemas detallados. A decir verdad, no siempre funcionan, pero esta es otra historia. Y aquí está lo que funcionó de otra manera, completamente distinta a la esperada. Se trata de un tobogán para niños en el que los adultos trabajaron durante toda la mañana. Se levantaron temprano, estudiaron atentamente el plan, analizaron los detalles y los pusieron en común. Todo parecía estar listo, el tobogán, y al mismo tiempo su orgullo. Era hora de probarlo. Excepto que los hombres para todas las estaciones no tuvieron en cuenta un pequeño pero muy importante momento. La capacidad del tobogán no estaba pensada para adultos. Por muy resistente que se construya, no es probable que una persona adulta pueda utilizarlo. Esto es lo que ocurrió. Un hombre que se arriesgó a deslizarse por él destruyó la mitad del tobogán y, junto con su compañero, fue condenado a más horas de duro trabajo. Todos los que se conducen un coche conocen esta sensación. Te acabas de levantar y te has puesto al volante. Sin embargo, usted no se sienta completamente las dimensiones. Es importante hacer algo brusco, algo que se active todos los sensores necesarios de tu cuerpo. Por ejemplo, aumentar la velocidad o pisar el freno de repente. Cada uno tiene sus propios hábitos. Sin embargo, te pido que no repitas los errores que este infraveloz cometió. Decidió que ya era hora de derrapar por la mañana y esto es lo que lo condujo. Y aquí está el que ya está bien despierto, rockeando en el suelo. Es un chico del siguiente video que decidió sorprender con su actuación a todas las chicas a bordo. Se las arregló para sorprenderlas. A decir verdad, no de la forma que le esperaba. Mientras realizaba su acrobacia atrapando por la barandilla, el chico se le resbalaron los pies y cayó al agua. Afortunadamente no había obstáculos abajo y la caída fue suave, a pesar de que se hizo un poco de daño en la espalda. De todos modos, el acróbata no sufrió y la próxima vez realizaría su programa con más precisión. Por lo tanto, ahora tenemos en línea una clase magistral para la preparación de pizza, la comida popular entre muchas personas. Siempre y cuando se extendió la masa, poner pasta de tomate en ella, decorado todo con pequeños salchichas, queso y tomates. Solo queda meter la pizza en el horno. Este es un toque final que debe haberse visto vistoso. Por ejemplo, ¿así? Deja un like si ya has pensado que es imposible meter la pata en esta frase. Por otra parte, no hay nada imposible en esta vida. Nuestros amigos de cuatro patas parecen criaturas increíblemente rápidas, saltarinas y ágiles que son capaces de todo, de todo menos de saltar al coche de su anfitrión. No te preocupes, el perro no se ha hecho daño. Como dice su anfitrión, el autor del video, lo hace especialmente demostrando su inteligencia. Es interesante saber si el personaje del siguiente video demostró también su inteligencia o simplemente no pensó que tales cosas pudieran suceder. Él y sus amigos bailaron al ritmo de la música y realizaron diferentes acrobacias. La siguiente fue un salto complicado. Todo habría ido idealmente si no hubiera sido por un perro. El suelo no era lo bastante resistente y el acróbata se cayó y se encontró en el piso del vecino. Imagínate, la gente estaba sentada a la mesa, escuchando música clásica y de repente aparece un bailarín de la nada. ¿Cómo reaccionarías? Seguro que me divertiría. Como el hombre de este video, es decir, en su primera parte, para ser más precisos, desde su primera parte, vio caer a su mujer al salir de casa. No era pródigo en emociones. Estaba a punto de inventar un nombre para un nuevo video. Sin embargo, aquí es donde le funcionó el karma. El bromista se cayó e hizo reír a su mujer. Así que te advierto de antemano, las cosas que ocurren en este video pueden sorprenderte. Al menos cuando lo vi por primera vez, me sorprendió mucho. El clip comienza tranquilamente con gente de pie y sujetando algún tejado, aparentemente a causa de un fuerte viento. Sin embargo, no puede pasar nada, ¿verdad? ¿De verdad? En un momento dado, el viento se hizo tan fuerte que el hecho estuvo a punto de elevarse y casi llevarse a la gente por delante. Afortunadamente para ellos, nadie sufrió aquel día, aunque estuvieron a punto de hacerlo. Curiosamente, ¿qué fue en realidad y dónde ocurrió este infierno? Si alguien de ustedes lo sabe, escriba en los comentarios. Si las personas del video anterior estaban a punto de despegar, un pato de este clip consiguió volar. Curiosamente, sin querer hacerlo, sin darse cuenta, el pájaro se acomodó en el lugar de una fuente. Puede que el sistema de riego automático funcionara, o algo por el estilo. Mientras que el caudal de agua salió con todas sus fuerzas e hizo que el pato se elevara. El pobre pájaro seguramente se asustó muchísimo, pero todo estaba en orden. Aterrizó y no volvió a aparecer por allí. ¿Conoces un entretenimiento así cuando la gente hace feliz a un cumpleañero con una tarta? Puedo decirte ahora, si nunca has experimentado esto, que no es doloroso en absoluto. Es simplemente dulce, suave y extraño. En general, es muy divertido y emocionante. Así que unos padres cariñosos planearon sorprender con esto a su hijo, que cumplía unos 14 años. A decir verdad, les faltaba algo. La acrobacia no fue lo suficientemente precisa. En el lugar de empujar la cabeza contra la tarta, hicieron demasiado esfuerzo y el chico se golpeó la cabeza contra la mesa. A juzgar por el sonido, el chico no le hizo ninguna gracia. Por otro lado, recordará esta sorpresa toda su vida. Si pensabas que es muy difícil y sencillo organizar una orquesta, olvídalo. Al fin y al cabo, eso es un simple engaño. De hecho, es extremadamente difícil crear una orquesta que funcione a la perfección. He aquí una de las razones. Durante una repetición, uno de los bateristas lo dio todo hasta tal punto que reaccionó exageradamente y no pudo sujetar el instrumento. Como resultado, una baqueta enorme golpeó a una chica que estaba de pie y muy cerca, que abandonó la escena. Espero que no resultara herida y que ninguna batería tuviera ninguna fobia contra ese fondo. ¿Recuerdas a tus padres diciendo que solo se debe jugar al aire libre? Sobre todo si queremos correr, saltar, escondernos, etc. Yo solía pensar que eso no eran más que vejaciones y descontentos irracionales entre adultos. Sin embargo, ahora entiendo por qué lo decían. Un hombre estaba sentado en su sofá viendo la televisión cuando de repente apareció en su habitación su amigo con un perro. Venían de la calle, con las emociones a flor de piel. Deseoso de acercarse al hombre, el perro saltó por encima del sofá y exageró un poco sus fuerzas. Como resultado, cayó justo sobre la mesa del cristal y la hizo pedazos. Afortunadamente, el animal salió ileso. Aquí está lo que yo llamaría sano y salvo. Este es el hombre psíquico del siguiente clip. Participó en la carrera ciclista y resultó ser que salió victorioso. Solo le faltaba dejar atrás un par de metros y alegrarse por el oro. Sin embargo, no estaba en su mano ganar sin dar ninguna vuelta. Decidió incluirse ante el público y realizar un par de acrobacias finales. Salvó que perdió el equilibrio y volcó justo antes de llegar a la meta. Te equivocas si crees que eso es todo. En ese mismo momento, un segundo ciclista apareció detrás de él y percatarse de que su competidor yacía en el suelo. Ganó velocidad. Como resultado, el que tenía que ser premiado con una medalla de plata llegó primero, mientras que es nuestro doble el que se llevó la de plata. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue algo del karma o simplemente un hecho desafortunado? Escribe en los comentarios. Lo que ocurrió en el siguiente video no es obviamente una coincidencia. El gato se subió al soporte de un bar y empezó a jugar con lo que veía. El mando a distancia del televisor fue el primero de su lista. Se cayó casi al instante. Le seguió un vaso. Espera, la anfitriona del mascota le combinó a parar. ¿O no? Algo me insinúa que el gato lo hizo especialmente para hacerle saber que si se hubiera puesto a jugar con él, no habría sido el vaso sino algo más valioso lo que le habría dañado. Me sorprendió lo que pasó en el siguiente video. Un presentador jugaba con su perro y le lanzaba un juguete de peluche. A decir verdad, lanzó el juguete al lugar donde no se podía ver. A juzgar por ello, el perro se olvidó de lo que corría mientras subía las escaleras. Por eso tiró un objeto completamente diferente al anfitrión. Es interesante si soy el único que puede adivinar cómo un perro tan pequeño puede elevar una lámpara tan grande. ¿Qué clase de magia es? Si tienes una mascota en casa y quieres que alguno de tus familiares no pase demasiado tiempo delante del ordenador, enséñale a tu cuadrúpedo este video. Seguro que cualquier incluso el gato más pequeño estará encantado de afilar sus dientes contra la superficie lisa del portátil. Ahora recuerda una broma que puedes repetir con cualquier persona que no te guste. Lo recordará toda su vida, mientras que a ti no te acusará nada. La cosa es así, esperas a que baje la guardia y se concentre en su propio smartphone. Entonces te acercas por detrás y golpeas contra el cristal. Tu asustada víctima puede perder el equilibrio e incluso soltar su smartphone. Y si la persona se sienta en el balcón, algo similar saldrá de él. Y lo más duro es que tú estás fuera de juego. ¿Quién iba a decir que el hombre reaccionaría así, verdad? De eso se trata. Escribe en los comentarios qué momento te ha sorprendido más de todos. Deja un like y suscríbete al canal.